Hola amigos, soy Mariano Godoy de CursosDFT.com y estoy aquí para compartir con todos ustedes una rutina que llevo practicando desde hace unas cuantas semanas que me está ayudando mucho a sentirme mejor, a tener más energía y más salud y quiero compartirla con todos. Es la rutina energética de Donna Eden, una mujer que tiene un conocimiento impresionante sobre las corrientes energéticas que dominan el cuerpo humano y espero que a todos les sirva, que lo pongan en práctica, porque sobre todo se trata de eso, ponerlo en práctica y que puedan sacarle el mayor beneficio a este conocimiento tan bueno. Para empezar, la rutina energética se empieza con la técnica de los tres golpes. Los tres golpes se van dando aquí, en el punto que los efeteros llamamos el punto de la clavícula. Inhalando y exhalando tres veces. Esto restaura el flujo normal de la energía. Luego pasamos al golpeteo en el timo. También tres respiraciones, soltando el aire por la boca. Como pueden ver, estoy en Ibiza, un paraíso terrenal, pleno diciembre y en camiseta. Y ahora en la zona de los puntos neurolinfáticos del vaso. Aquí con mucha energía. Podemos sacudir nuestras manos un poco. Y ahora el siguiente ejercicio sería la marcha cruzada. Que la podemos hacer llevando la mano a la rodilla o con más energía hacia arriba. Esto hace que el flujo de nuestras energías cambie de un lado al otro. Esto es algo que provoca muchos bloqueos. Y con esta simple técnica los podemos desbloquear y tener mucha más energía. Es unas doce veces. Aquí lo tengo un poco complicado porque no hay un lugar para sentarse. Pero bueno, voy a intentar enseñarles la postura de Wayne Cook. Que es cruzamos una pierna encima de la otra. Bueno, puede que no se las enseñe ahora. Les pasaré otro vídeo en el que salga sentado y se los puedo enseñar. Luego tenemos... ¿Qué más tenemos? Tenemos la... El peinado. Que es apretando, presionando en la frente con los dedos. De esta forma. Inhalamos y al exhalar separamos. Y vamos subiendo. Esto sirve para aclarar las ideas. Abrir la mente. Quitar la congestión mental. Es la verdad algo muy agradable. Lo vamos haciendo. Inhalando al presionar y exhalando. Soltando al peinar, al arrastrar. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Y exhalo. Frotamos los hombros una vez que hemos acabado. Y lanzamos. Luego tenemos el masaje linfático. En los puntos linfáticos. De los pulmones. Esto es un masaje rápido. Son como periscos. Que van activando nuestro sistema neurolinfático. Ayudándonos a liberarnos de las toxinas. Por aquí. Al borde de las costillas. Al borde de las piernas. Por dentro y por fuera. Y aquí arriba también. Esto es bueno también que nos lo pueda hacer otra persona. Pero lo podemos hacer por nosotros mismos. Si no tenemos a nadie a mano. Después de la... De esto. Viene algo que me encanta. Que es la cremallera. Este sí que es un ejercicio muy recomendado. Cierra el canal central. Y nos protege. ¿Cómo funciona? Apoyamos los dedos en la parte alta del pubis. Subimos inhalando. Deslizándolos. Por el canal central. Como si nos subiéramos una cremallera. Apoyamos los índices en el mentón. Y exhalamos. Tres veces es suficiente. Tres veces es suficiente. Justo después de hacer una afirmación. Dado que cierra la afirmación dentro de nosotros. Y esto nos protege también de energías negativas. Que puedan venir de fuera. Y el último ejercicio. Muy sencillo. Con estos dos dedos. El dedo corazón de cada mano. Cogemos. Lo usamos. Lo ponemos en el ombligo. Y lo ponemos en la frente. Y aquí inhalamos. Bueno, enganchamos. Hacia arriba. Inhalamos. Con tres respiraciones es suficiente. Para este ejercicio equilibra y fortalece el aura. Pero lo pueden hacer más veces. Y voy a probar a ver si me sale la postura de Wayne Cook. Aquí aunque no tenga sitio donde sentarme. Así ya se la pueden ver en este video. Es cruzo una pierna encima de la otra. Con la mano contraria a la pierna que cruzo cojo el tobillo. Y con la otra mano cojo la punta del pie. Esto es mejor hacerlo sentado obviamente. Y de aquí. Inhalo. Enderezando la espalda. Y exhalo. Soltando. Inhalo. Enderezo. Tiro para arriba. Y exhalo. Suelto. Inhalo. Y exhalo. Suelto. Da igual por qué pierna empezar. Vamos con la otra. Cruzo. Cojo. Y arriba. Esta es la postura de Wayne Cook más complicada que he hecho. Inhalo. Y exhalo. Y la última. Inhalo. Y exhalo. Te prepara para hacer el ridículo también. Entonces. Esta es una postura que quita muchos bloqueos internos. Y que fortalece mucho. Y aquí tenemos. Luego finalmente. Esto viene justo después de la postura de Wayne Cook. Juntamos los dedos en forma de pirámide. Apoyamos los pulgares en el medio. Entre medio de las cejas. Inhalamos. Y exhalamos separando. Juntamos. Inhalamos. Esto es todo. Es una rutina muy fácil. Como pueden ver. Menos la parte de hacer la de Wayne Cook de pie. Esa es mejor hacerla sentado. De hecho todo se puede hacer sentado. Con lo cual. Estando en una oficina o en cualquier parte. Las pueden realizar. Y en cinco minutos está hecha. Con lo cual. Les aconsejo que la hagan cuando se levantan de la cama. No tienen nada más que hacer. Lo que yo hago es pongo los pies en el suelo. Y ahí empiezo a hacer toda la rutina. Cambia mi energía inmediatamente. Es algo que sirve de prevención. Les va a ayudar a ir limpiando el sistema energético. Y luego lo pueden usar. Luego pueden usar otras técnicas. Como FT. Para tratar temas más concretos. Pero esto es algo que va trabajando de fondo. Y les va a ayudar a tener. Mucha más energía. Bueno. Me despido. Mariano Godoy de CursosDFT.com Estoy aquí en un sitio precioso. Y espero que les sirva. Un saludo. Un abrazo. Gracias.